Transfusión De magia pura para el corazón Rímel de miel Pa' corregir la tristeza Tattoo mental Para marcarse la imaginación Tragos de luz Para alegrarse la vida Tragos de luz Para alegrarse la transmisión Revolución sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me hace echa incrédula Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Transfusión de magia pura para el corazón Rivel de miel pa' corregir la tristeza Televisión para aburrarse de la transmisión Revolver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me hace echa incrédula Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder, nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Algo que te alivie, algo que me cure No hay nada que pueda perder, nada que no pueda ser Que no pueda amar, no pueda soñar No hay nada que pueda perder, nada que no pueda ser Que no pueda amar, no pueda soñar No hay nada que no pueda perder, nada que no pueda ser No hay nada que pueda perder, nada que no pueda ser Que no pueda amar, no pueda soñar No hay nada que no pueda perder, nada que no pueda ser No hay nada que no pueda perder, nada que no pueda ser No hay nada que no pueda perder, nada que no pueda ser